A veces sueño esta mierda y los sueños sin siquiera pensar Me acuesto, despierto soñando eso, ganas de conseguir eso Lo entiendes, con todos en el barrio es todo Ceros alucinando, lo sabes, tomando la banqueta, nada de eso sabes Anoche soñé que esa mierda ya acaba Anoche soñé que esa mierda ya acaba Anoche soñé que esa mierda llegaba Anoche soñé que esa mierda llegaba Que los meses y los años ya no pasaban Experiencia enfrascada, no rockeando Prada Meditando en los waskes, bebiendo en cascadas Agua tibia como las mieles que emana Sin estar en la cama, hablando en su oído Reduzco sus dramas, así de fuerte el karma Y esos perros disparando por las ventanas Fuck that mama, fuck that mama, fuck that mama Roqueando triángulos inversos y rectos En el desierto meditando, sembrando zafiros negros Aún suena mío y lo mantengo, semblante serio mirando al cielo escupiendo por ellos Estando arriba sigo activando hemisferios Sidonia rapeos, Sidonia rapeos Tus dotes no los veo, pongo gravedad en cero Saturmo entre mis dedos, colocado entre sus senos No rapeo lo siento, no rapeo lo siento De tu lírica basta, me cansa, mierda varada No consiguen mis alas, ellos quieren mis alas Disparale al mañana, llorando entre cajas Llorando entre cajas Universos mentales, lazos espaciales Dándoles lo que esos fake angels no pueden darles Estado mental ángeles, estado mental ángeles Ángeles, ángeles Quiero lujo extremo, Frank desciende lloviendo Lo escupo de dentro, harto de intentos Propios y ajenos, slow down play Yo lo sigo teniendo, no estoy en tu juego Suelta amor ahora para billetes luego Tenlo por hecho como que lo mantengo No quieras juzgar, no monedas de azar Tú quieres volar, yo quiero volar Diferencias y más, el micro ya está Bands on my feet, bitch on my grind Bitch on my grind, 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 grind Anoche soñé que esa mierda llegaba Anoche soñé que esa mierda llegaba Anoche soñé que esa mierda llegaba El valor del color en el Massimo